El Camino de la Vida Yo soy la señora Eulalia Jovita Aquino Jiménez y soy cocinera tradicional de aquí del pueblo de Santa Lucía del Camino. para mí en esta temporada de muertos para mí es un orgullo hacer este el mole pues yo vendo y pues para todos todas las personas que pone uno en los altares porque pues espera uno a sus difuntos que vienen pues ahora sí sus almas no las almas que vienen de cada difunto vienen a visitarnos y esa creencia tenemos nosotros esa tradición entonces por eso me pongo muy contenta de hacer el mole y hago bastantito para en esta temporada en los difuntos pues yo ya tengo muchos años haciendo mole y este y ya de vender ya tendré como unos 10 años tendré de estar vendiendo mole porque antes nada más hacía uno pues así las mayordomías o pues así en ocasiones no y ya en el de muertos pues en la casa nada más pero no vendía yo este mole los ingredientes para el mole pues es el chile ancho mulato el chile pasilla mexicano el chihuacle se le pone también un poco de guajillo todo eso se le pone y las especies que es este la con jolín las pasas almendra canela orégano hierbita de olor se le pone también no es este plátano pues todo eso es lo que lleva de ese pan este para freír la pimienta el clavo cebolla ajo todo eso se le pone y al final también bueno yo para la pasta es nada más así porque es pura pasta pero ya cuando es para la comida así pues le tiene uno que poner tomate si es entreverado mejor entonces pero si no pues se le pone un poquito de mil tomate pero es tomate ya para la pasta no lleva nada de tomate bueno yo aquí yo ahora ya casi todo el año me piden un mole poco pero vendo mole y ya este a partir del mes de octubre es cuando empiezan ya a pedir más porque entre más días tiene pues sabe más rico el mole pues desvena uno el chile ya que lo desvena a uno pues ya lo toesta a uno ya que se toesta también la semilla la semilla se toesta ya que está bien quemadita entonces este pues la baja a uno enfríe uno el plátano el pan la almendra las pasas el ajonjolín todo eso va por partes por partes se va haciendo y ya al final lo va uno va haciendo en una cazuela para que se enfríe ya esté frío no para que ya cuando ya está frío si enfríe uno en la tarde ya otro día lo lleva a uno al molino ya si frío uno temprano pues si no es mucho porque a veces frío uno bastante y no se gana de enfriar luego no lo lleva uno hasta otro día pero si es poco y en la tarde lo lleva uno al molino ya que tostó en el chile y lo pone una remoja pues al final así queda el mole de acá de santa lucía del camino y yo los invito para que vengan acá al pueblo de santa lucía del camino para que vengan a probar el mole porque pues la mayoría de las mayordomías se da el mole el mode el mole tradicional que se hace aquí en santa lucía del camino molenegro y entonces por eso me gustaría que ustedes este vinieran y visitar a nuestro pueblo de santa lucía del camino los invito para todas las mayordomías